¡Hola hermosas! ¿Cómo han estado? Espero que súper bien. En este video les mostraré outfits usando prendas en color rosado fucsia. Espero les gusten y se queden hasta el final. El rosa fucsia es un color muy intenso y alegre y lo puedes combinar muy bien con otros colores como el verde, amarillo, naranja, azul, beige, blanco y negro. Si este es tu color favorito y quieres un outfit total, puedes optar por un enterizo, vestido o conjunto en color rosado fucsia y agrega un par de zapatos de tu elección del mismo color. Por otro lado, también puedes usar una blusa en color verde esmeralda, una falda, unos shorts o unos pantalones en color rosado fucsia y un par de zapatos en color beige o blanco. Se pueden encontrar prendas para ocasiones casuales y elegantes en color rosado fucsia y también en otros tonos más claros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermosas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Un abrazo fuerte y bendiciones. ¡Chao!